Vamos a hablar del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, es así como se llama, ¿no? Que dijo que era la segunda vez que interceptaban aviones rusos en sólo dos días en esta zona de exclusión. Empecemos por ahí, ¿qué es la zona de exclusión? La zona de exclusión es hacia el Bering, el estrecho de Bering, entre Alaska y... Hay una área no delimitada donde es neutral, supuestamente. Después que uno sobrelleva esa área ya estás entrando en territorio nacional americano o ruso. ¿Qué pasa? El lunes ocurrió este mismo incidente con dos Tupolev 95, que es ese cazabombardero que estás viendo. Está atrás de la foto. Atrás de la foto. Y vuelve a ocurrir ahora, no es un ejercicio, es una provocación. Ocurre lo mismo en Europa hace dos días, donde los F-35 holandeses, que están estacionados en Polonia, salieron a escoltar un Ilush 20, que es un avión de reconocimiento, que iba para Kaliningrad. Ahora, sin embargo, le han quitado hierro al asunto, agregaron que los episodios no son una provocación. Lo mismo con China y con Rusia, veo que le están tratando de bajar la temperatura, ¿no? Políticamente. Si te pones a ver, por la mañana oímos que el presidente va a salir a hablar sobre el globo chino y los ovnis. Y cuando resulta la convocatoria, le pasan la mano a los chinos, dice que no queremos estar en ninguna condición de confrontación, que somos competidores, pero queremos una cosa equitativa. Insinuando que él le iba a decir a Xi Jinping que no le gustó lo del globo, que no se arrepentía. Pero, al fin y al cabo, Blinken se va a reunir ahora con Wang Yi, que es el secretario de Estado de ellos, en la reunión en Múnich en los próximos días. O sea, que él es lo que está poniéndole un poquito de jalea al pan para que la gente acepte el mensaje. El problema grave, Juan Manuel, le dice, yo le estoy exigiendo al comando que me dé unas nuevas directrices de cómo confrontar estos sobrevuelos sobre el país. Pero no habló nada de los ovnis. Es más, se diferió a lo que dijo el secretario hace dos o tres días, donde dijeron que, no, el consejo de seguridad, el señor del consejo de seguridad, que le dijo que esto a lo mejor son globos comerciales o hechos por la industria privada. Por favor. Yo quiero volver a la imagen del F-35, porque me llama la atención que pueda despegar con una simple rampa de muy poco espacio y aterrizar de esta manera. Ya habíamos visto eso antes, sobre todo en las películas. ¿Qué ventajas tiene el hecho de poder aterrizar de manera vertical? Hay dos versiones del F-35. Esa es la versión para usarse la marina de guerra. La rampa es lo que se usa en el portaavión. ¿Tú has visto los portaaviones rusos que tienen una rampa? Los americanos no. Pero al ser visto... Pero este aterrizaje es maravilloso. Porque además se queda en el aire. Este es el despegue que usted dice de la rampa, ¿no? Sí, en la rampa. Cuando tú hablas de la rampa, ese es entrenamiento que se hace en tierra a los pilotos antes de llevarlo a un portaavión. Pero oiga, realmente hay... que distancia es muy corta. Muy corta, porque los motores viran y entonces van hacia abajo y eso es lo que la hace subir súbitamente. Que no es como muchos aviones convencionales que tienen que acelerar una pista. ¿Los rusos tienen este tipo de aviones? Hay tipos rusos también de estos. Estos aviones no se los han dado a Ucrania, ¿no? No, no. Ni si no hemos les dado ni el F-16 ni el F-15. Esto todavía es mucha tecnología. Demasiadas horas de mantenimiento. Esto nada más que lo tienen varios miembros de la OTAN, lo tienen otros países aliados. Es una súper ventaja eso de poder... Y además se quedan en el aire ahí detenidos. ¿Cómo logran esa sustentación? Que están ahí minutos y minutos como en el aterrizaje sobre todo. Al poder virar esos motores, con lo que hacía el Harrier. El predecedor de él era el Harrier, que era otro avión que podía despegar y aterrizar. Las turbinas. Las turbinas pueden virar. El tiempo que está ahí parado es una cosa increíble, ¿no? Y eso aumenta la seguridad. ¿Puede girar en el aire también? Sí, él puede dar el viraje. Eso aumenta la seguridad. O sea, que puede estar mirando hacia el este y de repente virar o de norte y virar al sur así de... Y empezar a... Y empezar a volar en dirección contraria. Es un peligro. ¿Y eso es un avión de ataque? ¿Es un avión de qué tipo? Hay aviones de ataque. Todo eso se conoce como fighter interceptor. Son interceptores y de ataque. En otras palabras, tendrán algún tipo de... Te puedes ponerle algún tipo de bomba, pero la mayor parte... Esos fueron los aviones como el 22 que fueron a interceptar los ovnis. El viento ahí como le está dando al hombre, ¿no? Se ve que está el aire claro en dirección contraria. La turbina lo sustenta, ¿no? Exactamente. Tremendo. Mira de lado, mira, está caminando de lado. Lo que se pone en línea del portaavión para poder aterrizar cómodamente. Y eso es una ventaja porque ahora los portaaviones no necesitan ser tan largos como antes. Que tenían una catapulta que si se perdía la liga, si no agarraba la liga, se iba el avión. O tenía que volver a despegar e intentar el aterrizaje. Así que eso da una seguridad en el aterrizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!